Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Voy a seguir poniendo la hora porque algunos se enojan y me gusta hacer enojar a las personas. Hoy es martes 21 de mayo del 2024, semana 21. Son las 3 con 30 minutos de la mañana. Dicen que a esta hora pasan cosas raras, ¿no? Pero bueno, vamos a ignorarlo. Vamos a decir que estamos a la hora de Tijuana. Ah, miren, 2.30. Así no pasa nada. No, son 3 con 30 minutos. Ya llegó, ya está aquí las guías, las orientaciones, más bien las orientaciones de la séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Nos sorprendió la SEP en la noche subiendo ambas orientaciones. Tenemos la de educación básica, ya así lo maneja todos, inicial, preescolar, primaria y secundaria. Ya entra en una sola orientación y las orientaciones para supervisores y directivos. De insumos nos van a dar el plan de estudio, el anexo al acuerdo número 070823, que es el de educación inicial, el anexo al 080823, que son de la fase 2 a la fase 6, la conciencia crítica, centro del método Freire para el pensamiento crítico y dos anexos. Vienen 4 videítos hasta este momento, porque ya ves que luego les encanta subir más videos a la Secretaría de Educación. Bien, también te invito, maestra, maestro, que a las 4 de la tarde ya hay más información sobre el incremento salarial. De hecho, se supone que hoy terminan ya las negociaciones oficiales, las últimas, entre SEP y SENTE y ya tendrían que comunicarnos lo que está sucediendo. O sea, lento, o sea, a las 4 de la tarde, videíto, no te lo pierdas. Séptima sesión ordinaria, presentación. Estimadas maestras, estimados maestros. El plan de estudio 2022 ubica a la escuela pública como el espacio en el que ustedes construyen relaciones sociales y pedagógicas. Lo relevante ahora es que esta acción se hace desde... 1. El respeto a la diversidad, cultural, territorial, epistemológica, ambiental y social. La toma de conciencia de los problemas relacionados con el medio ambiente y cómo intervenir para su conservación. El ejercicio del derecho a la ciencia y tecnología a través del desarrollo de un pensamiento crítico que permita relacionar lo aprendido con los problemas de las comunidades. 2. La igualdad de derechos que favorece la expresión y el aprovechamiento de epistemologías que hasta ahora habían sido marginadas. 3. El reconocimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas como artífices de nuestra diversidad nacional. 4. El encuentro con otras epistemologías a partir de un diálogo de saberes para intercambiar experiencias, saberes y conocimientos 5. Desde las ciencias, las artes, la literatura, la historia y la vida cotidiana de diferentes culturas en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 5. El abordaje de la ciencia en todas sus expresiones y en todas sus vinculaciones con la vida cotidiana de las personas. 6. El reconocimiento de que en el espacio público democrático existen diversos sujetos del derecho. 7. Niñas, niños, adolescentes mayores, jóvenes, mujeres y hombres, pueblos indígenas y afromexicanos, extranjeros, migrantes, refugiados, asilados y desplazados, integrantes de la diversidad sexogenérica como las personas trans, intersexuales y queer, entre otras y otros. 7. Así como personas con discapacidad, incluyendo las personas con aptitudes sobresalientes, todas y todos inscritos en diversos grupos urbanos o rurales 8. A partir de estos referentes, en esta sesión se les propone reflexionar en torno al pensamiento crítico, 8. Analizar el avance en su programa analítico, realizar los ajustes necesarios a su planeación didáctica, 9. Reflexionar en torno a la autonomía profesional en su práctica docente y en el espacio del consejo técnico escolar, 9. Y continuar impulsando acciones de acuerdo con el nivel educativo de su escuela en torno a las estrategias nacionales, la estrategia en el aula, prevención de adicciones, estrategia de vida saludable y estrategia nacional de lectura. Que la de vida saludable, no recuerdo dónde la vi. Pero bueno, con su entusiasta y comprometida intervención, la educación pública se fortalece y ello se expresa en la formación desde la educación básica de ciudadanas y ciudadanos, que participarán en la construcción de una sociedad democrática y con justicia social. Bien, como sabemos, la misma CEP ha hecho cambios a el cronograma, porque recuerden que nos dio un primer cronograma de cómo iban a estar las sesiones del consejo técnico. Por ejemplo, el tema de pensamiento crítico estaba diseñado para que se diera docencia y desarrollo del pensamiento crítico en la quinta sesión del consejo técnico. Ahí se quitó de plano, no se vio. Y la sexta sesión vimos, por ejemplo, lo que era salud y autocuidado del docente que estaba para esta séptima sesión. Se movió a la sexta sesión, lo de la sexta sesión que era interculturalidad, ya no se ve y ahorita en la séptima sesión cambia. En este cronograma también nos habían dicho que íbamos a ir preparando las muestras pedagógicas y demostración de lo aprendido a las familias y a la comunidad. Vamos a ver ahorita que veamos de manera general de qué se componen las orientaciones, si viene este tema. Empecemos por la de directivos, ¿no? Igual, la presentación, estimadas directoras y supervisoras, estimados directores y supervisores. Favorecer y apoyar a nuestras y nuestros docentes significa hacer lo necesario para que ellas y ellos concentren su trabajo en el desarrollo de actividades inherentes a la enseñanza y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Ello implica que las autoridades educativas federales y locales, así como el personal con funciones de supervisión y de dirección, realicemos en el ámbito de nuestras competencias adecuaciones administrativas, normativas y de gestión para apuntalar el trabajo docente que se realiza cotidianamente en cada escuela. Les dicen, no les carguen la mano a los maestros y menos carga administrativa, ¿no? En su caso, como supervisoras y supervisores, directoras y directores, acercarse a las escuelas y sus comunidades y leer sus realidades, conocer y entender a las maestras y los maestros y sus prácticas son algunas de las consideraciones para adecuar la gestión y brindar el acompañamiento pedagógico que se requiere en cada uno de los centros escolares. Esta es la ruta trazada desde la nueva escuela mexicana y es el trayecto en el que avanzamos en el presente ciclo escolar gracias a su comprometida participación. Reciban nuestro reconocimiento por sus aportaciones al fortalecimiento de la educación pública. ¿Qué van a trabajar directores y supervisores? Pues, muy sencillo. La anterior sesión constató de construir un instrumento para ver una visita aúlica, o sea, poder ver y acompañar a los maestros, ¿no? Y en esta sesión se propone analizar de la observación de clase para promover la práctica reflexiva de la docencia. O sea, van a hacer un análisis. Y preparar la séptima sesión. Los propósitos. Reflexionar sobre el proceso de retroalimentación a las y los docentes después de una observación de clase como un ejercicio de práctica reflexiva que contribuya a la mejor educativa. Y organizar la séptima sesión ordinaria. Como ya lo hemos platicado en el canal, el observar una clase, el ser, ejemplo, mi caso, ¿no? Que soy asesor técnico pedagógico. Y ver una clase jamás va a ser con el fin de juzgar, de castigar y demás. Yo sé que muchos de ustedes me han reportado que así se da. Pero el objetivo del asesor técnico pedagógico es asesorar, acompañar y apoyar. Estos tres elementos también tendrían que verse reflejados en directivos, en supervisores, porque al final también deben de apoyar al maestro. O sea, tienen que darle este acompañamiento y la asesoría si es necesario. Entonces, ojalá, maestras y maestros, que también la estructura de un supervisor, de un directivo, empiece a cambiar en la nueva escuela mexicana y que entienda que los tiempos son muy diferentes. Yo les platicaba que el día de ayer me tocó cubrir clases en una escuela. Por azar en el destino, regresé a estar frente al grupo. De un día para otro me dijeron, entonces llevaba una planeación muy, muy escueta y llevaba un libro de trabajo que era como mi apoyo que siempre tenía cuando yo estaba frente al grupo, ¿no? Di clases de matemáticas, los chicos, la verdad, muy bien. Me costó un poco de trabajo con el tema de los celulares, ¿no? De ponerse auriculares porque, primera, no conocía a los chicos, ¿no? Y segunda, ya pareciera que están acostumbrados adentro del salón tener celulares y tener auriculares, ¿no? Y este trabajo o este regreso a clases me costó, en verdad me costó, tanto es así que quedé muy desgastado. Yo llegué a casa, llegué a su pobre casa a dormir. Si un directivo, si un supervisor, si un ATP cree, ¿no? Que la situación es igual a cuando ellos estaban frente al grupo, están muy equivocados. Y entonces tendrían que vivir la realidad que, bueno, a veces directivos la viven porque conviven con los estudiantes en cada momento y los conocen, pero también entender la labor del docente. Y a partir de ahí, ser esto, ¿no? Un acompañante, dar retroalimentación y ver en medida de las posibilidades, porque ustedes saben que tampoco tenemos muchas cosas, ¿no? De qué manera se puede apoyar al magisterio. Entonces, eso es lo que básicamente se está pidiendo por parte de CEP. Vamos a ver la orientación de docentes. Aquí está igual la introducción, es muy similar a lo que acabamos de leer. De hecho, es exactamente la misma, no le cambiaron absolutamente nada. La igualdad, bueno, esto, la igualdad de derechos que favorece la expresión y el aprovechamiento de epistemologías que hasta ahora habían sido marginadas, ¿no? Sí, viene exactamente igual. Y estos referentes, y con su entusiasta y comprometida intervención, la educación pública se fortalece y ello se expresa en la formación, desde la educación básica, de ciudadanas y ciudadanos que participarán en la construcción de una sociedad democrática y con justicia social. La agenda de trabajo. Está pensada esta séptima sesión y el taller intensivo para, uno, docencia y desarrollo del pensamiento crítico, primer tema. Segundo, ajustes a la planeación didáctica del tercer periodo, considerando el avance del programa analítico. Eso también venía desde el calendario. Y esto va a ser muy interesante, maestras y maestros, porque en este año, que aquí lo hemos llamado de chocolate, o año piloto, como ustedes quieran, ¿no? Este año piloto, ya se habrán dado cuenta qué complicado ha sido generar un proyecto, trabajar con puro proyecto, de pronto colocar una unidad didáctica, en el caso de secundaria o también en primaria, ¿no? Trabajar una temática específica ya sin proyecto, porque está permitido. Entonces, ¿cuánto fue el avance? ¿Se logró cubrir, por ejemplo, solamente el programa sintético? ¿Terminaron el programa sintético los contenidos y PDA? ¿O no? Y hay que hacer un ajuste. Desde ahorita, hay que ir pensando ya en el siguiente ciclo escolar y ver de qué manera podemos acomodar estos elementos. Tercer tema, autonomía profesional. Entonces, nos quitan el tema, lo que te decía, de la preparación de las muestras pedagógicas. Habrá que hacerlo, pero ya no lo toman como un tema importante. Lo podemos meter en asuntos particulares, supongo. Y agregaron sobre las estrategias nacionales. Estrategia en el aula, estrategia vida saludable y estrategia nacional de lectura. O sea, menciona menos carga administrativa, pero nos sigue mandando estrategias adicionales a lo que ya tenemos en el aula. Eso, bueno, lo vamos a dejar para un próximo video. Los propósitos. Reconocer la importancia de favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en las y los estudiantes como una capacidad que les permita interrogar el mundo, oponerse a la injusticia, la desigualdad y las formas de exclusión social y analizar su realidad a través de un conocimiento informado y argumentado. Ajustar la planeación y promover estrategias de atención para niñas, niños y adolescentes a partir del avance en el programa analítico. Reflexionar sobre la autonomía profesional como concepto fundamental del plan y programa de estudio 2022 y sus implicaciones en el trabajo que desarrollan los consejos técnicos escolares y organizar actividades en los niveles que correspondan vinculadas a la estrategia en el aula, prevención de adicciones, la estrategia vida saludable y la estrategia nacional de lectura. O sea, pareciera que CEP dice, sí, orgánícense, organizan más actividades. Entonces, cuando lo que tendríamos que ir pensando, que eso te lo voy a compartir al mediodía, lo que está haciendo el gobernador, por ejemplo, de San Luis Potosí, hay estados de la república, la mayoría, pero hay algunos estados que están rebasando el índice de temperatura. Ya el calor está muy fuerte, no logramos cuidar al planeta, es un hecho y las temperaturas están aumentando a nivel nacional. ¿Qué hizo el gobernador de San Luis Potosí? Vamos a terminar el ciclo escolar antes, porque si no, en las aulas no tenemos las condiciones, con trabajos tenemos agua en algunas, con trabajo tenemos salones en algunas otras. Ahora, ¿de qué manera podemos mantener a los estudiantes bajo este calor si la escuela no cuenta con las condiciones para poder más o menos tener ventilado el espacio? Hay algunos compañeros que llevan su ventilador, hay algunos padres de familia que han cooperado en escuelas para comprar un ventilador para el aula y aún así es insuficiente. Díganme ustedes cómo están, pues sí, viviendo la situación de este calor en su salón. Díganme en los comentarios y también sus alumnos cómo lo han sentido, porque si no, otra vez, ¿no? imagínate un alumno que no está hidratado con este calor y quién va a ser el responsable de que algo suceda, el docente. Así que, un aplauso por el gobernador de San Luis Potosí, porque él fue el primero en decir no, no podemos llevarnos el ciclo escolar hasta julio, vamos a terminar el ciclo escolar el 28 de junio, pero bueno, al mediodía te comparto ese detalle. Esta es la información del Consejo Técnico Escolar, díganme ustedes en los comentarios qué opinan, cómo lo ven, cómo vamos ya para el cierre del ciclo escolar y evalúen, evalúen la nueva escuela mexicana. En este primer año, ya vamos a ir cerrando este elemento, ¿qué calificación le ponen a la nueva escuela mexicana y a todo lo que representa? También me estaría auto evaluando, pero no, vamos a evaluar los documentos, el cómo según nos dieron autonomía, los consejos técnicos, pónganle una calificación global, ¿sale? déjamelo en los comentarios, te voy a dar un corazoncito cuando vea tu calificación. Les agradezco por haber visto este video, en la descripción también les dejo la liga para que ustedes vayan y entren directamente a la séptima sesión y puedan tener los insumos. Ya en los próximos días les estaré compartiendo la presentación y los materiales, así que bueno, manténgase atentos al canal. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Ayúdenme a compartir el video, por favor. Bye. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.